Bienvenidos al último martes de octubre en Cronómetro Cero. Hoy es la noche de Halloween, pero tranquilos que el único miedo que pasarán será el de perderse algún minuto de nuestro programa, porque está muy intenso, así que, para estar atentos, tomen nota de nuestro rutómetro. Enrique Cruz y Geray Mujica 3 de 3 en el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto 2023. Fueron los vencedores de la 50 edición del Rally de Maspalomas en Gran Canaria con el Ford Fiesta R5 MK2. Recientemente asistimos a una nueva prueba del Campeonato Regional de Motocross en el Circuito Celestino Hernández de San Miguel de Abona en Tenerife. Hoy te contamos todos los detalles. Se celebró la 49 edición del Rally Orbecame Isla Tenerife Histórico, puntuable para el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos. La prueba contó con un intenso trabajo por parte del comité organizador y con grandes coches en la carretera. Se presentó el cuarto Rally Spring Encanto Rural en Punta Gorda a La Palma, una prueba que se celebrará este próximo fin de semana en la Isla Bonita. Via Auto Industrial del Grupo y de Autoconcesionario Oficial Renault Tracks para la provincia de Santa Cruz de Tenerife presentó a sus clientes y amigos los nuevos modelos de camiones y furgonetas 100% eléctricos. La 28ª subida y cola guancha fue presentada de manera oficial en la Casa Lorenzo Cáceres de Icoz de los Vinos. La prueba se celebrará este fin de semana en el norte de Tenerife. Renault España presentó en Canarias el nuevo Renault Clio Itech Full Hybrid, un modelo totalmente renovado por dentro y por fuera que ya puedes encontrar en los concesionarios. La Federación de Automovilismo de Las Palmas y la Federación Canaria de Automovilismo entregaron sus trofeos a los campeones de la temporada 2021 y 2022 respectivamente. La compañera Cristina Hernández fue una de las presentadoras de esta gala celebrada en el Gran Canaria Arena. Este será nuestro rutómetro a seguir en el rally que disputaremos esta noche en Cronómetro Cero. ¿Estás listo para ser nuestro copiloto? Abróchate bien el cinturón y participa con nosotros a través del WhatsApp en el 647-130-110. ¡Arrancamos!